Bienvenidos a Eafit en breve. La lactancia es la forma más adecuada y natural de proporcionar aportes inmunológicos, nutricionales y emocionales al bebé. Por esto, el Departamento de Desarrollo de Empleados de la Dirección de Desarrollo Humano y Bienestar Universitario presenta a la comunidad educativa el nuevo espacio para madres eafitenses. La nueva sala de lactancia será inaugurada el viernes 11 de mayo a las 2 y media de la tarde. Las salas Amigas de la Familia Nactante fueron creadas el año anterior por parte del Gobierno Nacional dentro de la estrategia que tiene diseñada para promover la lactancia materna. En este sentido, a la fecha no ha empezado la obligación por parte de las organizaciones de implementar este espacio, pero la universidad ha decidido dar cumplimiento a la misma y crear este mecanismo para que las mujeres que estén en periodo de gestación y en el periodo de lactancia pueden hacer uso de esta sala. No se trata simplemente de crear la sala como un espacio donde las mujeres puedan amamantar a sus bebés o extraerse la leche, almacenarla y posteriormente transportarla, sino acompañarla de todo un proceso de apoyo y de formación en lo que tiene que ver con la lactancia materna. La sala de lactancia está disponible para toda la comunidad, mujeres, empleadas de la universidad o estudiantes que estén en este proceso de lactancia. La misma va a contar con un proceso inicial de autorregistro y posteriormente se va a requerir el uso del carnet para acceder a la sala. Entre el 8 y 10 de mayo se vio una nueva jornada de días saludables EAPIT. Masoterapia, valoración de riesgo cardiovascular y valoración para deportistas son algunos de los eventos que hicieron parte de la jornada de la salud. A continuación, el balance de este encuentro. Bueno, estamos cerrando la segunda feria de días saludables del año en la que nos ha ido muy bien. Han desfilado por la feria muchísimas personas, entre estudiantes, administrativos, docentes, que se han interesado por nuestro tema tópico de esta ocasión que son los hábitos de vida saludable. No solamente para darnos cuenta de lo que estamos haciendo bien, sino de lo que podemos llegar a hacer y no estamos haciendo, está en nuestro alcance, en nuestro alrededor. Y quitando mitos como por ejemplo que la salud cardiovascular es un tema correspondiente solamente a los adultos o a las personas pues como de cierta edad. Esto también es para los jóvenes, tuvimos una muy buena respuesta de los estudiantes, muchísimo interés. Esperemos que esto en realidad pues nos lleve a cambiar nuestros hábitos de vida, a ser cada día más saludables y a tener una mejor calidad de vida, un mejor estado físico, un mejor estado de salud. Recuerden que la intención de la universidad es darnos muchas herramientas. Este es un regalo de la universidad. Vamos a tener una próxima sesión en julio. Les estaremos avisando por todos los medios y canales institucionales con toda seguridad que serán temas nuevos, entretenidos y que nos van a traer muchos beneficios a nuestra vida. ¿De dónde sacan las flores su aroma? ¿Cómo se mueve un robot? ¿O por qué se mueven las cosas? Son algunas de las preguntas que resolverán los niños por medio de investigaciones y prácticas en la propuesta vacacional Substiencia en la tercera semana de junio. A través de experimentos y juegos, los participantes de 3 a 12 años vivirán talleres en los que podrán acercarse al conocimiento desde el lenguaje de las artes, el deporte y la experimentación. Bueno, recuerden que se acerca su ciencia. Pueden venir hijos de empleados o todos los hijos o los niños cercanos a la comunidad afitense. Para ellos hay un descuento especial y también cualquier persona de la ciudad. Vamos a tener una semana en la que vamos a estar jugando, vamos a estar conociendo otros niños y la invitación es a que se vengan a divertir a la universidad. ¡Vamos!